Segunda quincena de enero, al igual que la primera, muy, muy, muy elegidas por los argentinos, que claro, ya no están aquí en la ciudad de Buenos Aires o en otras grandes ciudades del país, sino se han ido de vacaciones. Uno de los destinos que realmente más eligieron fue Punta del Este. Los argentinos han vuelto a esas costas. La temporada de Punta del Este arrancó con todo. Las perspectivas eran buenas, pero a punto de terminar el primer mes, el balance es mejor todavía. Por primera vez en 10 años, la capacidad hotelera esteña está colmada. Punta del Este a pleno, no pierde su toque de distinción. Y como siempre, el glamour se vive en noches especiales, como en los grandes desfiles, con figuras como Susana Jiménez. Y las fiestas para celebrar el verano 2011. Este verano aumentó un 10% el caudal de turistas que llega al balneario top del Uruguay. Como siempre, además, la segunda quincena es en la que más se nota la fuerte presencia de los argentinos. Especialmente si se trata de disfrutar una buena cena, preparada por chefs argentinos de nivel internacional. La Brava, La Manza, Gorlero o por donde sea, este verano 2011, Punta del Este se vive con todo.